Te sigo buscando Tanto, tanto, tanto Llevo pero no encuentro Rastro Que me, que me digas Y es que estoy cerca Cuando quédate una vez Decirte adiós Pero no hoy My heart beating Bomba, bomba, eh Beating, beating, hada Bomba, bomba, la verdad My heart beating Bomba, bomba, eh Beating, beating, hada Bomba, 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 eh Sigo buscando Tanto, 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 tanto Llevo pero no encuentro Rastro Que me, que me digas Y es que estoy cerca Cuando quédate una vez Decirte adiós Pero no hoy My heart beating Bomba, bomba, eh Beating, beating, hada Bomba, bomba, la verdad My heart beating Bomba, bomba, eh Beating, beating, hada Bomba, 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 eh, eh, eh Bomba, 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 bomba Amén